La expareja de MrBeast ha salido a pronunciarse vía Instagram dejando un largo mensaje que vamos a estar viendo en este video y si, como ya habrán notado en las últimas horas se están saliendo más cosas de MrBeast después del video que ha hecho Dog Pack ahora mismo por lo visto, es que yo en realidad no sé si es que la gente se ha dado cuenta que ahora mismo están dando a un público que repudia MrBeast porque yo en Twitter he visto comentarios y veo que mucha gente está muy en contra de MrBeast o sea, muy 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 en contra, en Twitter especialmente, en YouTube y en la gente que también en el video de Dog Pack el video saliendo de comentarios en su contra, pero está curioso todo lo que está pasando y nos tocaría ver es lo que ha dicho ahora Maddy Spidele, ¿ya? dice he pasado años, años en silencio, ah esperen antes de comenzar una cosa, una cosa muy pequeña y es que hay que dejar en claro que Maddy Spidele en ningún momento hace mención a MrBeast esto es la conclusión a la que han llegado los usuarios que han visto el mensaje, ¿ya? de hecho aquí creo que el propio artículo lo afirma la ex novia de MrBeast habla en Instagram, Maddy Spidele no menciona directamente a MrBeast pero sus publicaciones implican fuertemente que está hablando de él ok vamos a ver que dice he pasado años, años en silencio sin reconocer nunca este momento de mi vida solo animando en silencio a aquellos que vi maltratados no quiero drama, no quiero nada solo quiero hablar en nombre de mí cuando tenía 19 años los años entre 19 y 21 son años de formación y como mujer joven impactaron la forma en que me veía a mí misma ok la forma en que interpretaba mi futuro y cómo confiaba en los hombres ok no había ningún manual de usuario no había instrucciones sobre cómo conseguir seguidores rápidamente ninguna hoja de trucos sobre cómo salir con alguien famoso hice lo mejor que pude pero no estaba bien meses de terapia tantas entradas en el diario largas charlas con mi madre porque todavía siento que todo fue en vano creo que debería servirme de advertencia si algo es demasiado bueno para ser verdad probablemente lo sea la forma en que trate a otras mujeres será en última instancia la forma en que te trate a ti eres inteligente, hermosa y capaz de tener una carrera una vida y una relación de las que estás orgullosa no pretendo denigrar a nadie solo decirte simple y explícitamente que hay gente aterradora por ahí gente que te lastimará, te usará, te escupirá y luego te dirá que es tu culpa en nuestro trabajo proteger a nuestros amigos a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hermanas, a nuestras hijas a nosotros mismos de gente así si ves algo que no está bien habla dice y eso es todo pues bueno el mensaje está curioso básicamente lo que yo entiendo es que está dando a entender como que se sintió usada que no da nombres pero a ver es que nada en contra de la chica pero ese mensaje lo pones justamente en ese momento bueno la mayoría de gente que ha dicho que se pronuncia es porque ¿cómo se llama esto? se sienten más seguros creen que es el momento indicado ya que uno está en los suelos pongámoslo entre comillas y dicen ah mira ahora mismo todos están contra él es mi momento para ser escuchado o escuchada ¿no? salió lo de Chris Ava Tyson y todo el mundo empezó a salir en contra de MrBeast pero todo el cuando digo todo el mundo es todo el mundo en Twitter por lo menos en Twitter entonces ahí está la cosa chicos ahí está la cosa me lo tomaría con pinzas todo el mundo sabe que las exnovias son famosas por ese tipo de cosas dicho esto sigo pensando que MrBeast bueno madre santa no puedo creer que habían estas cosas pero para todos los que no quieren leer todo eso ella solo dice que él la engañaba y a buh total de ella tan mal que ella fue a terapia bueno esa es la interpretación porque como tal o sea dice que la pasó mal pero bueno también da a entender que eso de que se sintió utilizada pero bueno chicos a ver esto es bastante obvio y es que ya sabemos y hemos tratado 800 millones de casos de exparejas que están molestas con su con su ex y salen ahí a acusar y tal es que es el pan de cada día en el mundillo de 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 las noticias de influencers y de creadores de contenido no sé qué pasa pero es muy común es muy común por alguna razón me encanta me encanta como todo el mundo aparentemente tiene estas historias locas de hace décadas sobre Mr. Beast y resulta que las publican durante el drama de Mr. Beast es lo mismo que digo curioso vamos a ver si alguien más ha compartido esto algún dato adicional de Maddie Spiegel tiene cuenta de Twitter Maddie Spiegel a tres años de ese bicho raro mi piel está limpia mi relación y mis amistades están floreciendo estoy retozando en un campo ella es tan vaga ella no dijo nada por lo que aparece no lo necesito no voy a someter a esa mierda otra vez pero gracias es una indirecta en mi servicio lo sentí como una indirecta no sé ustedes ya saben cómo son las relaciones de las exparejas siempre hay una parte que queda más dañada y luego como que quiere soltarlo todo pero bueno esto pasa eso también debe pasar debe pasar la diferencia es que tal vez en nuestros casos pues es tan fácil como bloquear a esa persona y no saber nunca más de ella o él bueno bloquear es más solo eliminar solicitud y ya está ignorar y seguir con tu vida pero aquí son figuras públicas y sus mensajes llegan al otro Mr. Beast aparece en todos lados Maddie Spiegel debe estar constantemente recordándolos imagínate ser novio bueno ex novio ex novia de un famoso famosa qué jodido no imagínate imagínate ser el ex novio del actriz y no te jodes o el o la ex novio del actor y no te jodes porque ves la película joder ahí está mi ex novio me cago en la puta o ahí está mi ex novio me cago en la concha de mi madre entonces puede ser que se le pase a Maddie Spiegel con Mr. Beast yo qué sé es mi opinión